¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden que Teo nos puede partir el alma Recordarán en el episodio de ayer que casi nos revienta a Gaunela por un terremoto que hizo su Skar 3 ¿Se llamaba Skar 3? Bueno, el chiste es que casi nos revientan Entonces, ahorita, prácticamente compañeros, cuando sean Pokémon tipo nuclear Prácticamente va a ser Gaunela, o sea, no hay más Va a ser Gaunela sí o sí Porque me van a decir algunos ¡Oh, llegado! Pero es que mete otros Pokémon que no sé qué O sea, sí, va No digo que no El problema, compañeros, con esto es que Gaunela tiene mucha velocidad Si los Pokémon nuclear son más rápido que nosotros Con un solo golpe nos pueden reventar a cualquier Pokémon Recuerden que son ataques súper eficaces Entonces, ojito con todo esto Arbok va a caer debilitado A pesar de la intimidación Sí, perfecto Entonces, les digo Hay que tener mucho cuidado, compañeros, con todo esto Porque cualquier mal golpe Y nos revientan a algún miembro del equipo Ahorita Gaunela ya está intimidada Y eso no está bien Entonces, no voy a poder reventar al Transcur Espero que el bendito Splendifoul Haga algo Gaunela llega a nivel 61 Perfecto Corte atómico para Splendifoul No quiero que saques Skar 3 No saques Skar 3 Splendifoul Aguántalo Es que no Es que es eso, hermanos Por eso quiero dejar a Gaunela Simplemente por este tipo de circunstancia ¿Ven? O sea Es que no hay más Recuerden que todos los ataques nucleares Son súper efectivos contra cualquier Pokémon Excepto contra los de tipo Hacer y bien este paisano Pues a ver No me quiero quedar Voy a tener que hacer un cambio Vamos con Kroki Para intimidar a los dos Transcur Skar 3 Estoy casi al 100% seguro Que va a ser Terremoto Espero que me equivoque Pero si mete Terremoto Estamos tranquilos Y no nos va a pasar nada Me pegaron a mí, ¿verdad? Ok, perfecto No le peguen a Kroki Kroki Perfecto Lo aguanto como todo un espartano Hidrobomba Pues ahora sí me equivoqué No iba con Terremoto, carajo Ni modo A ver Transcurvaker debilitado No cayó debilitado Ay, carajos Houston Tenemos problema A ver Peleamos No sé qué hacer A ver Vamos con Mordisco Para el Transcur Que tiene más vida Cambia de Pokémon Viene un Arbok Me va a intimidar Corte Atómico Pégale a Skar 3 Sí, perfecto Me pegaba a mí Me reventaba Kroki, hermanos Vale, Skar 3 Muérete No, no se murió Vale, Mordisco No creo que caiga debilitado Arbok Pero necesito que el Skar 3 Se reviente a Transcur Ahí está, perfecto Debilitado Muy bien Vale Recuperamos un poquito de vida Con los restos Pero Viene otro Transcur El problema, hermanos Es que ese bendito Transcur Es más rápido que nosotros ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Me voy a tener que poner Una Una poción A ver si no riego el Tepache A ver si no riego el Tepache Vamos a meternos una hiper poción Vale Para Kroki Pues no hay más Necesito tener toda la vida Corte Atómico Me pegó a mí, ¿verdad? Sí, le pegó a Kroki Venga, Kroki Aguántalo, compañero Kroki Perfecto Eh Ay, menos mal Que no me pegó a mí En cuanto muera Skar 3, compadres Ahora sí Ahora sí que puedo meter A Gaunela Y lo voy a hacer ¿Vale? Recuperamos más vida Con los restos Viene Nucleon Y aquí Esto es el momento Ahora sí Gaunela Éntrame, por favor Te lo pido, por favor Nucleon Haz Bozarrón Y reviéntate a los dos Oh Gaunela Gaunela, aguántalo Oh, vale Lo aguantó uno Lanza mugre Gaunela, aguántalo Aguántalo Ay, perfectísimo Jajaja Hermanos, estoy sufriendo Y aparte me envenenan a Gaunela Nucleon Pégales con un carajo Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy No creo aguantar otro veneno Ni modo Ni modo, compañeros Vámonos con restaurar todo Necesito quitarle el veneno Nucleon Por amor a Arceus Hazte Un bozarrón Y reviéntate a los dos Ay, por favor Muy bien Puzzarrón Transcur Va a caer debilitado Estaba esperando que pegara Este Nucleon Y que no pegara a Arbok primero Pero ahí está Creo que ya la chispamos Hermanos Ya la chispamos en esto Pero qué problemas, eh Qué benditos problemas Con esta parte A ver Eh Ya son todos Todavía no Bueno Vamos con terremoto Emboscada Va Vamos a pegarle Dura Transcur Ya no estamos intimidados Quiero pensar yo Que ya no estamos intimidados Debe de caer debilitado Ahí está Perfecto Le mete crítico Y Arbok Obviamente Va a tener que caer debilitado También ¿Vale? Nucleon Se va a ir también Ah, no, no No se murió Perfectísimo Venga Arbok va a caer debilitado Dime que sí Vientos Debilitado el Arbok Dime que ya son todos Ah, perfecto Vale Ya le ganamos a la horda nuclear Compadres Dispénsenme tantito Pero tengo que ir a curar Gaunela Está del bendito carajo O sea Y todo Todo por Skartres O sea Todo parece indicar Que ese Pokémon Lo están poniendo Como para reventar A mi A mi A mi starter Va Pareciera ser eso Y la verdad Es que sí tengo mucho miedo Cuando está Skartres en campo Porque él puede Aventar terremoto Y me revientan a Gaunela Y de verdad No quiero perder un Pokémon Y mucho menos ir mi starter Va Entonces Vamos a curar Vale, perfecto Vamos a curar rápido Y vámonos de vuelta Para continuar Con lo que es la serie No sé cuánto nos haga falta Para llegar a lo que es La planta nuclear Pero Pues ahí vamos avanzando Poco a poquito Va Venga Hermanos Por cierto Ya es dominguito Se nos acabó Otra semana Mañana es lunes Y pues tenemos que estar Con todo chumorocho Tenemos que darle Con todo Compañeros Ya saben que si salen A la calle Tienen que irse bien protegidos Con sus guantecitos Su cubrebocas Gel antibacterial Todo lo que sea posible Para que ustedes Vayan protegidos Y no se me vayan a enfermar De absolutamente Nada Vale Miren por ahí Como que se alcanzó A trabar tantito el juego No sé por qué Espero que no No afecte tanto Pero bueno Ya llegamos Creo que a lo que es la planta nuclear Sí, perfecto Venga Qué bueno que curamos ¡Jof, jof! El aire Se hace bastante pasado aquí Ve un poco más despacio ¿Sí? No puedo respirar tan bien como tú Con ese traje Andaremos a chillón Al fin llegamos Curie está aquí Y apuesto a que sabe que vamos en camino Hola ¿Ya llegaron a la planta nuclear Z? Sí, aquí estamos Y vaya que este lugar es un desastre Apuesto que esté infestado de Pokémon nucleares Pero no podrán con nosotros No tan rápido, Teo No entrarás a la planta nuclear con Edmungao Necesito que regreses al barco ¿Qué? No puedo hablar en serio Edmungao y yo Acabaremos con Curry juntos Soy un gran entrenador También puedo con esto No es un... No es buen momento Teo Los escáneres detectan niveles extremos de radiación Solo Edmungao puede resistir con su traje de seguridad Has culminado tu trabajo protegiendo a Edmungao hasta este punto Pero necesito que retrocedas y le dejes el resto Es una orden de tu jefe Pero no quiero abandonar Edmungao ¿Estás seguro? Y si... Y si Edmungao no regresa Me regreso a abandonar a alguien De esa forma Teo Estás desobedaciendo órdenes de tu jefe Necesito que abandones la zona de riesgo inmediatamente ¿Acaso quieres terminar como tu padre? Tengo que hacer esto Por Edmungao Por mi papá Al igual que usted Tengo mucho juego en la batalla con Curry ¿Por qué quiere enviar Edmungao sin compañía? Déjeme ir también Teo No lo entiendes No tiene suficiente protección contra la radiación para entrar Solo Edmungao puede sobrevivir con su traje de seguridad Si te sobreexpones Ya no sé qué cosa Ah ¿Quién? Jefe Me copia ¿Qué fue eso? ¿Acaso alguien bloquea la señal de radio? No estoy recibiendo nada Advertencia Niveles de radiación críticos Advertencia Eso fue ¿Eso fue el traje de seguridad? ¿Puede hablar? Edmungao Tenemos que irnos de aquí ya Ya no nos vamos a poder ir Eh Eh Suraine Mi mierda Cuidado Edmungao ¿Dónde estoy? Reiniciando soportes vitales Soportes vitales en línea Reiniciando interfaz Interfaz en línea Hola Edmungao Esta es la interfaz de tu traje de seguridad Función Preservar vida del usuario Realizando diagnóstico de salud Toxicidad de la sangre Saludable Heridas mínimas ¿Teo? Reiniciando navegador Error Reiniciando comunicaciones Error Estado del traje de seguridad Batería Baja Escudo antirradiación 20% Celda de energía requerida Tengo que encontrar Bueno, esos somos nosotros ¿No? Que tenemos que encontrar a Teo Objetivo de la misión Neutralizar y eliminar a Curi Desviarse de los protocolos De la misión Es poco recomendable Celda de energía requerida Sistema de navegación Apagados No es posible Rastrar el objetivo Iniciando modos de ahorro De energía Vale pues hermanos Tenemos que hacer esto Y escuchen la música Yo me estoy divirtiendo A ver ¿Esas hojas qué? ¿No hay nada en esas hojas? No pues no hay nada Aún los para afuera Ahora ¿Dónde tenemos que ir compañeros? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche A ver Vamos a entrar por acá Ok Una Pokeball Vaya vaya A ver Una Ultra Ball Bueno Miren Aquí están estos cuadernos ¿Recuerdan? Control de energía De emergencia Sigue las instrucciones Para activar el generador De respaldo En el cuarto eléctrico Primero active los interruptores En el siguiente orden Verde Rojo Azul Ok Verde Verde Rojo Azul Luego desactive El interruptor automático Esto restablecerá la energía Y al sector sur En caso de emergencia Vale ¿Podría comunicarme con el cuartel general por aquí? Algo bloquea la señal No pues no Miren acá hay otra Pokeball Vale Tenemos carburante Que realmente no creo que nos sirva para mucho en esta parte Entonces Vámonos para afuera Entonces creo que tenemos que activar el sistema ese de respaldo de energía Por aquí no puedo pasar Vale A ver El repelente ha dejado de hacer efecto Si si quiero utilizar otro repelente máximo Aquí ya hemos estado Aquí ya hemos capturado Pokémon de ruta Así que ya no podemos capturar más A ver Vámonos por acá arriba Ahora Parece ser un candado electrónico No abrirás mi energía Primero tenemos que hacer lo de la plata de energía A ver Pa 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 Por aquí arriba Drogar Vale Pues vamos a pelear contra más Pokémon compañeros Y ahora estamos solos Y esto creo que está bien Porque tenemos El equipo estrella Mis hermanos Croqui Intimida Y Gaonela mete terremotos a diestra y siniestra Si estamos jugando nosotros solos Lo podemos hacer sin problema El problema es ese bendito Teo Va Él es el problema compañeros Porque nos pone Pokémon Que revientan a nuestros Pokémon Entonces Eso está mal Vamos con mordisco para un Trampin Recuerden que este es nuclear Y es este Psíquico Si no me recuerdo Un veneno Se para la bola En fin Vamos a tratar de reventarlo rápido Vale Ya no vi Ya no vi A nivel 58 Era lo que les iba a decir Ya no vi que nivel eran los Pokémon Pero hermanos Me estoy muriendo de calor Vale Trampin Cae debilitado El primer Trampin nuclear Vale Vámonos por el segundo Así esto está más sencillo O sea Dentro de lo que cabe Está más sencillo El problema es que nos quedamos sin José Vale En el momento que nos quedemos sin José De terremoto Vamos a sufrir mucho A ver Viene otro Si va a haber otro Vale Tofuran Doble intimidación Pásate de gandalla Doble intimidación Sí Oye Houston Tenemos problemas graves Gravisimos A ver Vamos a pelear Es que terremoto Ya no creo que les pueda hacer algo Vamos con mordisco Para uno Vale terremoto A ver si los podemos reventar No creo Porque ya estamos Dos veces intimidados Y por mucho ataque Que tengamos con la mega Ya decía yo No lo íbamos a poder hacer Van a quedar a mitad de vida Este fue crítico No Mordisco De menos uno Tiene que caer debilitado No cayó ninguno Vamos Gaunela Aguántalo carajo Gaunela 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 Me meten crítico Menos mal Que no le pegaron A Gaunela Carajo Estoy sufriendo De verdad Compadres Estoy sufriendo Mucho Ya sé que soy más rápido Vámonos con terremoto Para intentar matarlos Ya Y con Croqui Voy a ocupar su turno Para meterle Una poción Una hiper poción A Gaunela O sea Así No va a haber de otra Venga Gaunela tiene toda la vida Vámonos con el terremoto Tofurank Ya tendría que caer debilitado Ah Vale Debilitado el primero Debilitado el segundo Tenemos que estar jugando Con cabeza Compañeros De verdad Ahora sí Tenemos que estar jugando Con cabeza Porque si no Dime que ya Dime que ya Perfecto Ya les ganamos a toda la horda Vale Se quitan de ahí El problema es que ahora no puedo curar Oh perfecto Restaurar todo Bien Tenemos un restaurar todo Acá hay otra pokeball Carburante Vale Acá ya no puedo pasar Oigan Oigan Este Les iba a preguntar algo Y se iban a enojar Antes de hacer esto Déjenme regresar Porque que creen Ya no me acuerdo cual fue la clave A ver Es más Para no Para no Para no errarle Vale Ok A ver Bendita cabeza la mía Pero mejor Verde Rojo Azul Ya Listo Venga Vamos a seguir avanzando Otra vez el repelente Si Otro Por aquí fue donde peleamos Contra los perros Si Ok Vámonos para afuera Y tenemos que seguir avanzando Por acá Hasta donde está El interruptor Que debe de ser ese Ok Correcto A ver Por aquí que hay Una palanca La etiqueta dice Interruptor automático Parece estar activado Desactivar el interruptor automático Pues supongo yo que si Ay Me ha dado la corriente A ti y a tu equipo Ok no Ok Venga Recuerden Con el código Es verde Entonces Verde Rojo Azul Y ahora que Activo esta Ok Ahí está Perfectísimo Ya tenemos dos Que hay una carta Si Consulte el manual de instrucciones Para activar el generador De respaldo Bueno eso ya lo hicimos Ya tenemos energía Entonces supongo Ya vamos a poder Entrar por la puerta Donde no pudimos entrar Hace rato Va Aquí miren Esta Esta que está aquí Para acá abajo Hay algo No Va ¿Cómo vamos? Uf Bueno Más o menos Espero Espero no Espero no perder Ningún Pokémon Fizz Click Se abrió la puerta Vámonos para adentro Estado del traje Batería baja Escudo Antirradiación 10% ¿Celda de energía requerida? Pues sí Pues ya sé Compañero Pero Miren Acá hay una Pokéball Vale Una Nuclear Ball Perfecto ¿Y saben Que es lo que voy a hacer? Bueno Bueno voy a tratar De seguir así Espero poder bien Es que no le cambié El horario Y es de noche Eso que está ahí Es una Pokéball ¿Verdad? A ver No sé por dónde No sé qué hice Pero entré En algún Como Edificio Ok A ver Vamos a utilizar Este Fuerza Ya no sé Ni qué carajos Estamos haciendo Hermanos Ah miren Hay otro interruptor Parece estar conectado Al sistema eléctrico Activar el interruptor Sí Va Y se hizo la luz Bien Y esto Como para qué O sea Esto que hicimos Como para qué es No entiendo A ver Ok Hay más piedras A ver Vamos a moverlas Yo ya estoy perdido Eh Ja 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 Ya no sé Para qué Oh Miren Es para una mega A ver Arbokita Hermanos Ya podemos hacer Un mega arbok Y si podemos hacer Mega arbok Recuerden que Precisamente Tenemos un arbok shiny Recuerden que nos salió Un No arbok Pero si era un Este Un ¿Cómo se llama? Ay Se me fue el nombre Carajo Es Les iba a decir Si viper Pero no es viper Este Bueno Ahí tenemos A la prevolución De arbok Vale A ver Por aquí podemos pasar No podemos nadar Por aquí Es que casi no veo Carajo Se ve muy oscuro Pero voy a intentar Hacerlo Este Otro repelente A ver Vale Perfecto Acá hay una pokeball Miren ya ven Vale Proteína Me gustaría Me gustaría Me gustaría Mejor que me dieran Este Restaurar todo Ese tipo de cosas Si valen Estos no Por acá no puedo nadar Acá arriba vimos Que había una pokeball Pero creo que por ahí No puedo pasar O a menos que Si A ver Podemos mover esto Vamos a intentar mover Las rocas Para No tengo bien claro Para donde es Pero Y aquí creo que Ya la regué Es que no puedo Pasar por allá Ok Miren Acá Hay otro camino A ver Vamos a entrar Por aquí Parece estar Protegida Por dos candados Electrónicos No abre Ok A ver Sigamos por acá Entonces Le pego por aquí Vale Foco resplandor A ver A ver A ver Foco resplandor Creo que ya la teníamos ¿No? Si notan que me estoy Quedando callado Compañeros Es porque estoy Completamente Estoy tratando De estar así Como que bien Miren aquí Estoy como Como decir Que estoy muy Concentrado Para ver Porque de De por sí No veo mucho Porque no hay luz Nadie lo puede aprender Bueno Este No quiero que se me pase Ningún detalle Algo por acá Nada A ver A ver Vamos para adentro Ah miren Aquí está el Pokémon este ¿Recuerdan que es ese Pokémon Que capturamos Y el que le pusimos a Amelie? A ver Acá no hay luz A ver Primero por abajo Nada Por acá Nada Ay caray A ver A la vez De cuatro Pues dale Vámonos a pelear Contra más Pokémon Nucleares Carajo Shenomite Ah Uno contra uno Vale 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 Así Vamos con Lanzayamas Porque recuerden Que vamos a aprovechar La sequía Y el bonus Por staff ¿Vale? Además Shenomite No sé si tenga evolución O no Pero Supongo yo que Es como tipo bicho Cada vez me llama más la atención Este juego Pero de repente Me pone muy nervioso Se los juro A ver Shenomite Debilitado Gaunela Llega a nivel 62 Otro Shenomite No quiero cambiar Seguimos con Lanzayamas Obviamente voy a cuidar Los terremoto Va Por si más adelante Tenemos que pelear Contra Otros Pokémon Que sean batallas dobles Pues ahí está el terremoto Va Otro Shenomite No cambio Seguimos con Lanzayamas Y creo que así No la vamos a aventar Compañeros Vale Debilitado El otro Shenomite Shenogen A ver No cambio Es la evolución De ese El Shenomite Se ve bien bonito A ver Lanzayamas Este es nivel 60 Ojo eh Ojitos compañeros Porque es nivel 60 Va Debilitado Shenogen Perfecto Es la evolución De ese Se ve bien bonito El Shenomite A ver Ah Ok Por aquí no hay nada Por acá no hay nada Es que no se ve nada Jajajaja Miren Acá hay aquello interruptor Para estar conectado Al sistema eléctrico Así Si quiero Activarlo Perfecto Tenemos luz Y se hizo la luz Señores A ver Por acá arriba Otro Bueno No hay tanto problema Es un Traumpint Perfecto Traumpint Traumpint Vamos con Mega Y que es así Terremoto Hermanos Les Les podría decir Que se me está Haciendo muy pesado El episodio Del día de hoy Son muchísimas Batallas contra Pokémon nuclear De verdad Mucho Mucho Muy pesado Pero pues Ahí vamos Poco a poquito Haciéndolo Vale A la bestia Es nivel 75 Menos mal Nos reventamos No había dado cuenta Que era nivel 75 Ahora si No Corre Corre Ahora si Como le Gulp No Como me ves ahí Carajo Bueno Otro nivel 75 Madre santa Pues ni hablar Compañeros Ni hablar A ver Peleamos Mega Terremoto Ahorita No hay otra forma O sea es O es mega O es mega Y si nos matan La gaonela Hermanos Se podrá decir Que dirán Todos Todo se derrumbo Pero bueno Trampin A ver si puede Queder debilitado Nivel 75 Tenemos bonus Por staff Es débil Al terremoto Vale Reventado Trampin Y nos hace falta Todavía otro A ver Reventamos Dos Y ahí está El otro Que falta Celta Celta de energía Ok Ah vaya Es la que necesita el traje ¿No? La celda de energía A ver Celta de energía recibida Realizando Realizando análisis de estado Escaneo completo Estado del traje Batería media Escudo Antirradiación 75% Reiniciando comunicaciones Error Interferencia desconocida Reiniciando navegador Navegador activado Ubicación Sector este Buscando objetivo Objetivo localizado Ubicación estimada Sector norte Función adicional disponible Protocolo de fuerza Objetivo de la emisión Neutralizar y eliminar Acuri Desviarse de los protocolos De la emisión Es poco recomendable Vale pues a ver Vamos a seguirnos ya Va a haber uno Con el cual no vamos a pelear Ya tenemos una celda De energía compañeros Entonces estuvo bien Y dice que tenemos Que irnos hacia la zona norte A ver Como eres paisano Salte Vale Otro dependiente Claro que sí Chicheñol Venga Y volvemos a salir Ok por acá Por acá no podemos pasar Supongo yo que Ok Vamos a hacer lo siguiente Compañeritos Ya somos 30 minutos El episodio del día de hoy Va a ser un poquito más relax Porque Los otros episodios Los he estado haciendo Un poquito más extensos Y la verdad Es que ya no quiero Que sean tan largos Pero bueno Hermanos Vamos a dejar lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo Si es así por favor Ya saben Apóyanme con un buen like Compártanme el video Suscríbanse también al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes Sean los primeros En enterarse De mi parte Mientras es todo Soy Edmungo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos El día de mañana Con un capítulo más De Pokémon Uranium Nutlock Cuídense Ya Adiós